Hola personas, buenos días, me acabo de despertar, he dormido mucho, me encuentro súper bien, súper nueva, súper dormidita y súper descansada. A ver, pero... ¡Uh, pero vaya pelo! Me he tenido que quitar el pijama y volverme a poner esto porque no podía, o sea, estaba chorreandito. No, lo siguiente. ¿Qué os iba a decir? Ah, sí, para las personas guapas más así como rutinarias, como hoy es domingo, hay vídeo, pero... Me refiero, que las que no lo vierais ayer porque estáis acostumbradas a los vídeos del canal los domingos, pues que está ahí, que no es que no haya, es que es el de ayer. Que lo subí ayer porque era día 22 y como era el vídeo del 22, pues todos los vídeos del 22 los voy a subir en los días del 22 porque me da la gana. Que en el stories anterior y en este os dejo el link, ¿vale? Como ya sabéis, como lo de la lengua funciona, podéis probarlo si no lo queréis. Deslizad hacia arriba con la lengua y os vais directos al vídeo, los que no lo hayáis visto. Y los que ya la hayáis visto, pues también para volver a la realidad. Otra cosa que yo estoy pensando. Me habéis pedido, o sea, desde que se puso de moda el Ross Yourself este, desde que se hizo, digamos, empezó a hacer, me lo habéis pedido un montón de veces. Pero, claro, es que pasa algo y es que... Y pasa que si lo hago, que lo quiero hacer, ¿eh? Lo quiero hacer. Tengo muchas ganas porque me encanta todo esto que tenga que ver con la música y tal, y aparte es como reírse de mí, me mola. Pero si lo hago, lo quiero hacer bien, me lo quiero currar mucho. Y currar mucho significa currar mucho, que sea una canción real de verdad. Y para eso, pues para eso necesito gente que colabore en el proyecto conmigo, ¿sabes? Pero bueno, estoy en un proceso y algo saldrá, ¿vale? Pero falta tiempo. Yo creo que igual después de verano, ¿vale? Pero bueno, tened paciencia. Porque es que además me da mucha pena porque todos los... Que me sale súper mal porque toda la gente... O sea, cuando me decís en plan, haz el rose yourself y tal, me dice el otro día una personita guapa, pobre... Una niña me dice, es que yo tengo unas amigas que... Dice que siguen, que siguen a unos chicos y esos chicos ya han hecho el rose yourself y mi ídola no lo ha hecho. Me encontré por insta una chica y un espejo de repente se duplica y baila con su reflejo. Me encontré por insta una chica y un espejo... Mirad qué pelos. Mirad. Para si me preguntáis... ¡Qué pesados! Para, ¿eh? Que para si me preguntáis lo de mi pelo y esas cosas que cuando me ducho me lo dejo así tal cual al aire libre. Porque aquí no se estropea. Durante un rato parece un poco calva, pero luego ya se va secando y va mejorando mi aspecto. ¿Entendéis? Pues eso. Y yo sé que hay pelos que se esgrifan más el mío. La luz de la lluvia es la mejor. Cuando llueve y te puedes resguardar del frío es la mejor. Silencio, momento, que mierda. Que está todo el mundo corriendo en la calle, pobrecicos. Les ha pillado de imprevisto. Mirad, mirad, mirad. ¡Ah, es que os lo quiero enseñar, pero no puedo! Pobrecito, se ha metido debajo de un árbol. Que no todas las fotos las retoco así. Hay otras que las retoco diferente porque depende de la luz, del color, del momento del día, de tu estado de ánimo y de esas cosas. Os voy a dejar aquí el link al vídeo que subí en YouTube hace unos meses de cómo les toco las fotos. Que estoy flipando, que no sé qué está pasando, pero mirad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!